¡Hola muchachos! ¿Cómo están? ¡A ver si se ve otro nuevo video! ¡A ver si vamos a jugar el nuevo video! ¡A ver si vamos a dejarlo bajo poquito porque está fácil, ¿eh? ¡Ahora sí! ¡Vamos a jugar este juego! ¡Pues bueno! ¡A ver! ¡Pues bueno muchachos! ¿Quieren ver cómo conseguimos ese volcán? ¡Pues no dejen de ver este video! ¡Así que comencemos! ¡A ver si muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos por la aventura! ¡Es este volcán en el que vamos a jugar! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Construir unas pistas! ¡¿Estás bien?! ¡Demuéstrame de qué eres capaz! Creo que es así y el último por acá ¡Ahora sí! ¡Vamos por la aventura! ¡Échame porras! ¡Jujú! ¡Ya! ¡Ya me van a quitarme la licencia de conducir! ¡Ya lo conseguimos! ¡Que sigan las ruedas rojas! ¡Desafío superado! ¡Casi, casi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos por la que sigue! ¡Desafío aceptado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mira quien tiene ganas de un puzzle! ¡Oh! ¡Ahí están las ruedas rojas! ¡Ok! ¡Todos estamos pendientes de ti! ¡Y voy a ponerla larga! ¡Mmm! ¡Listos! ¡Estav Lu! ¡Una! ¡Wooch! ¡Nada! ¡Chocot-zu! Ok, dos... ...sssy... Listo, ya lo hicimos Nada más nos falta una rueda roja Está volcando Está volcando ¡Vamos por la tercera! Desafío aceptado Prepárate a jugar A jugar, vamos a seguir Ahí está la que nos falta La llanta roja ¡Allá vamos! ¡A toda velocidad! ¡H! ¡No muchachos! Vamos por la tercera cañera ¡Vamos! ¡Venga, venga, ven! ¡No! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡No, polices! No es cierto Adiós Good bye Uy, le escapó el volcán La nueva pista que tuvimos Uy, casi chocaba Me partí en dos El segundo número Motosaurus Los anuncios Pero bueno muchachos Hasta aquí se terminó el video Si les gustó no olviden suscribirse Dejar sus comentarios acá abajo Dale like, compartid este video Para que todo el mundo lo pueda ver Y ahora sí muchachos, bye 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 ¡Suscríbete!